Los obispos católicos de Colombia proponen criterios y fundamentos para un voto responsable, libre y consciente. Involucrémonos en el proceso electoral, derrotemos la indiferencia y comprometámonos. Hay que acabar con el alto abstencionismo. Recordemos que el voto es un derecho inalienable y un deber fundamental. Reforcemos con el voto el comportamiento ético de nuestra sociedad y acabemos con la corrupción. Es inmoral e ilegal comprar y vender votos. Esta práctica atenta contra la dignidad de la persona y el desarrollo integral de todos. Exijamos campañas transparentes y que favorezcan la unidad. Superemos peleas, fanatismos y mentiras que provocan más división y violencia. Analicemos cuidadosamente la trayectoria y las propuestas de los candidatos. Para dar nuestro voto responsablemente, tenemos que estar atentos al candidato o candidata, su proyecto político y su equipo de trabajo. Pensemos en las necesidades más urgentes de nuestra nación. Consideremos las problemáticas y las posibilidades que tiene el país para elegir candidatos que logren soluciones de fondo. Elijamos a quienes les duela la realidad de los colombianos. Nuestra patria necesita ser gobernada por personas íntegras, honestas, dignas, competentes, capaces de vencer la corrupción y la violencia. Aseguremos el país sobre valores fundamentales y protejamos su institucionalidad. Apoyemos con nuestro voto siguiendo la enseñanza de la Iglesia. A quienes defienden la dignidad de la persona. La vida en todas sus etapas. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. El derecho primario de los padres en la educación de sus hijos. La libertad religiosa y las instituciones democráticas. La Iglesia Católica no tiene ni avala ningún partido político o candidato determinado, pero sí invita a sus fieles y en general a todos los ciudadanos con las mismas palabras del Papa Francisco a involucrarse en la política, participando en el debate democrático con seriedad y responsabilidad.